No te conozco suficiente Eso es lo que todos me dicen Que debo de ser más prudente Porque está en juego el corazón El tiempo pasa y voy de prisa Sin para ser precipitado Cuando el amor toca la puerta No hay que pensarlo demasiado No voy a bajar de la nube en que ando Tus besos de amor me mantienen flotando No voy a tomarme las cosas con calma Prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la nube en que ando Yo quiero seguir en mi mundo soñando La vida es muy corta para no quererte Y antes que dejarte Prefiero la muerte Intentaré ponerle freno A ese cariño tan sincero Siento que a podernos amar Ha sido puro y natural No voy a bajar de la nube en que ando Tus besos de amor me mantienen flotando No voy a tomarme las cosas con calma Prefiero dejar en tus manos el alma No voy a bajar de la nube en que ando Yo quiero seguir en mi mundo soñando La vida es muy corta para no quererte Y antes que dejarte Prefiero la muerte Precisamente No voy a bajar de la nube en que ando Pefiero la muerte En la vida Y Y Gracias por ver el video.